La Fiscalía ha pedido al juez que archive la causa por fraude fiscal contra Leo Messi y que el procedimiento siga solo contra su padre por tres delitos contra Hacienda. La conducta del jugador del Barcelona no ha sido ilegal. En otro proceso, la Fiscalía sí ha solicitado a la Audiencia Nacional que cite como testigo al padre de Neymar por el supuesto fraude en su fichaje por el club azulgrano.